Música Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Reyes, voy a enseñarles a hacer hilos crocantes de papa, de yuca y de camote, hilitos crocantes. Ya están nuestros ricos simples, como verán, micro, cantito, lo rompen, vamos a empezar. Tenemos una maquinita como esta, agarramos nuestro camote y empezamos a hacer esto. Puros hilos de camote, estos hilos de camote sirven para decorar, para decorar nuestros chicharrones, porque para decorar cualquier tipo de decoración que tú necesites, ahí están nuestros hilos de camote. Lo voy a mezclar con nuestros hilos de papa. Ahí están nuestros hilos de papa. ¡Ay! Se nos cayó la papa. La vamos a sacar porque quema. Y empezamos con los hilos de yuca. Mira acá. Los hilos de yuca, ¿ven cómo salen? Son hilos de yuca. Estos hilos también son para decorar. Salen bien crocantitos. Ahí están. Se van despegando solos, miren. Estos también sirven para decorar muchísimo. Y acá bajamos a nuestra papita, también para terminarle, para mezclarla con nuestros hilos de camote. Y aquí está. Los movemos. Estos hilitos sirven para decorar mucho. Se hacen como las papitas al hilo, los camotitos al hilo. Invitamos que te suscribas a mi canal, le des like para que así te puedan seguir llegando más videos para que puedas preparar todos estos deliciosos platos preparados para ti. Dale like, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!